Salvador Franco, uno de los 14 indígenas presos en el rodeo 2 por el régimen y convirtiéndolos en presos políticos acusados de conspiración contra Nicolás Maduro, era un guía turístico de la Gran Sabana. Obviamente murió a mengua en las cárceles y en las mazmorras del régimen de Nicolás Maduro en el estado Miranda y por supuesto esto se convierte en un episodio más de la pesadilla que viven los pueblos indígenas en nuestro país, en especial los pemones que han dado una lucha titánica contra el régimen a quien le han destituido su alcalde Emilio González, el único alcalde no chavista en toda Guayana, en todo el estado de Bolívar, de los 11 municipios la Gran Sabana era el único municipio que no había ganado el oficialismo y fue intervenido a propósito de febrero del 2019 cuando hubo la masacre en Kumarakapay. Los indígenas pemón han sido recolonizados por el arco minero, induciéndolos a la actividad de la extracción de oro. Todo esto ha traído inmensas tragedias para los pemones, enfermedades, difteria, sarampión, fiebre amarilla, VIH, malaria y por supuesto las masacres. Esta es una consecuencia más. Hoy quedan 13 indígenas en el rodeo acusados de la misma manera como fue acusado Salvador Franco. Y el mundo tiene que saber y conocer la tragedia que vive el pueblo pemón, que viven los pueblos indígenas y por supuesto que vive toda Venezuela.